¡Hola crowdfunders! Bienvenidas, bienvenidos al fantástico mundo del podcasting. Sí, sí, porque hoy tenemos una estación de podcasting portátil muy interesante en campaña de crowdfunding. Por supuesto, una campaña que tiene tres claves que podréis aplicar a vuestros propios proyectos. ¿Os apetece que veamos todo esto? Pues venga, ¡vamos allá! Primera clave, estamos ante una campaña cuyo foco es el mundo del podcasting. Y esto es muy importante, cuanto más enfoque tengáis en vuestra campaña, mejores resultados tendréis a nivel de engagement. Segunda clave, si ponemos más o menos en Google, nos sale en primer lugar un anuncio. Esto es importante para entender que el proyecto está teniendo un montón de inversión publicitaria. Y tercera clave, los colaboradores, desde páginas que promocionan proyectos de Kickstarter a programas de afiliación y también agencias de marketing. ¿Qué os han parecido las tres claves? Si queréis muchas más para vuestros proyectos, no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Comentamos aquí abajo o en banaco.com